Hoy somos Perú Hoy somos Perú La gente alegre me vacila a mí La gente alegre me vacila a mí Pues así chicos, me alegres por ti Pues así chicos, me alegres por ti Oye chiquilla, goza la vida Oye chiquilla, goza la vida Hoy somos Perú, vamos pa' arriba 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 Música 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 Música